Muy buen día, ¿qué tal amigos? Les saluda el periodista Alex Espinal desde la sala de redacción de el diario digital El Reportero punto HN. Estamos transmitiendo desde nuestro canal en YouTube, El Reportero TV HN. También puede buscarnos en nuestras diferentes plataformas digitales de El Reportero Honduras. En el Twitter puede encontrarnos como El Reportero HN, en el Facebook como El Reportero HN Oficial y en el Instagram como El Reportero HN. Muchas gracias por estar con nosotros. Estas son las noticias del fin de semana. El nuevo aeropuerto internacional de Palmerola, cuya construcción en la región central de Honduras financió parcialmente España, inició el sábado operaciones con un vuelo desde Estados Unidos de la compañía Spirit Airlines. Después de seis años en construcción, el sábado se aperturó Palmerola con vuelos de Spirit Airlines y ticket a 149 dólares ida y vuelta a Miami y Houston. Próximamente seguiremos anunciando las nuevas rutas de bajo costo, indicó el presidente ejecutivo de la división Aeropuertos Grupo EMCO, Lenir Pérez, en un mensaje en Twitter. Y en la localidad de Jutiapa, departamento de Atlántida, carretera Piedras Amarías, falleció a causa de un cortocircuito una persona del sexo masculino, según el reporte del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Jairo Aleimi Martínez trabajaba en TECOM, en el área de mantenimiento. Elementos de bomberos le tomaron los signos vitales, confirmando en el instante que había fallecido. Y se mantienen congelados los precios de las gasolinas, mientras baja el gas LPG vehicular y el doméstico. Desde el 18 de octubre que comenzó el congelamiento de precios en los carburantes, la gasolina superior y la regular y el diésel mantienen sus precios. Sin embargo, los carburantes que no estaban protegidos con esta medida sí han recibido alivios importantes, como el gas kerosene, que la semana pasada bajó un lempira a 63 centavos. Este lunes, 13 de diciembre, nuevamente baja un lempira a 9 centavos. El gas LPG vehicular, que la semana pasada tuvo un descenso de un lempira a 55 centavos, a partir de este lunes, reporta una importante rebaja de dos lempiras a 6 centavos. Con estas rebajas, el gas kerosene acumula tres lempiras a 97 centavos y el gas LPG vehicular acumula seis lempiras a 95 centavos en el lapso que los carburantes se encuentran con sus precios congelados. En otras noticias nacionales, la portavoz del Ministerio Público, Lorena Callis, confirmó el fin de semana que siete personas se están investigando por supuestos delitos electorales, pero en las próximas horas puede aumentar ese número. Hemos estado trabajando permanentemente estos días, haciendo diligencias en etapas de investigación preliminar de cerca de 20 denuncias, que son las que formalmente se han presentado ante el Ministerio Público por supuestos delitos electorales, señaló. Detalló que han sido citados en condición de investigados unas siete personas, que son personas que han comparecido a la fiscalía en calidad de investigados por supuestos delitos electorales. Podría ser que en las próximas horas estas citaciones se trate de otras seis personas. Y Nicaragua recibió el domingo las primeras 200 dosis de la vacuna Sinopharm contra la COVID-19 de un millón donadas por China, tres días después de que el gobierno del presidente Ortega rompiera sus relaciones con Taiwán y las reanudara con Pekín. El lote llegó procedente de China junto a la delegación nicaragüense que oficializó la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Pekín y Managua, encabezada por Laureano Facundo Ortega Murillo, asesor para inversiones, comercio y cooperación internacional de la presidencia que encabeza a su padre Daniel Ortega y su madre, la vicepresidenta Rosario Murillo. Y continuamos con las noticias. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, felicitó a la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, por su victoria en las elecciones presidenciales del pasado 28 de noviembre, informó la Casa Blanca. Previo a este contacto personal, el secretario de Estado del gobierno estadounidense, Anthony Blinken, había saludado la victoria de la candidata de izquierda, pero por redes sociales, Harris y Castro, hablaron de sus intereses común en abordar las causas fundamentales de la migración, aumentando las oportunidades económicas, combatiendo la corrupción, abordando las amenazas a la seguridad y mejorando el acceso a la salud y a la educación. En otra noticia internacional, la nave espacial New Shepard de la empresa Blue Origin completó su tercera misión de órbita baja con seis tripulantes civiles a bordo, entre los que se encontraban la hija del segundo hombre en la historia en viajar al espacio en 1961, Alan Shepard. El cohete despegó a las 9 hora local del pasado sábado mediodía de la Argentina y aterrizó a las 9.10 desde el desierto de Texas. El cohete recuperable alcanzó su velocidad máxima de 3.611 kilómetros por hora, según informó Blue Origin por medio de sus redes sociales. A bordo viajó Laura Shepard, Shirley, hija de Alan Shepard, quien fue el primer norteamericano en viajar al espacio en 1961, meses después de que lo hiciera el soviético Yuri Gagarin. La nave New Shepard fue bautizada en homenaje al astronauta. Y según informó la Organización Mundial de la Salud, en una actualización técnica, Omicron se difunde más rápido que la variante Delta, que hasta ahora es responsable de la mayoría de contagios en el mundo. Con las pruebas limitadas con las que contamos, parece que la Omicron tiene una ventaja cualitativa sobre la Delta. Se propaga más rápidamente que la variante Delta en Sudáfrica, donde la circulación de la Delta era baja, pero también parece propagarse más rápido que la variante Delta en otros países, en los que la incidencia de la Delta es alta, como en Reino Unido explica el texto. Pero por el momento, la falta de mayor información impide afirmar si la tasa de transmisión de Omicron se debe a que logra sortear la inmunidad, a que sus características la hacen más contagiosa o una combinación de ambos factores. Y así hemos llegado a la parte final de Sinfo Noticias correspondiente a este día. Les saluda el periodista Alex Espina. Les invito a que sigan visitando nuestro diario digital en reportero punto HN y espérenos en una siguiente emisión.